Hola a todos, espero que estéis pasando un muy buen día y vamos a continuar con Final Fantasy 7. Ahora debemos ir a por las materias enormes, y antes de partir voy a decir una cosa. Las materias enormes se pueden conseguir o no, y dependiendo de las que consigamos, obtendremos una recompensa u otra. Por supuesto, os recomiendo conseguirlas todas. No son complicadas de obtener, pero aún así os pondré en pantalla lo que debéis hacer para obtenerlas. Os lo pondré en pantalla cuando lleguemos a la parte decisiva de cada materia, no ahora. Empezamos en este vídeo y terminaremos en el siguiente, porque no da tiempo hacerlas todas en un mismo vídeo. Así que vamos a empezar ya. Primero objetivo Corel, así que vamos a ir hacia allí. Primero vamos a buscar Gold Souther, que es fácil de ver, que es un desierto grande, aquí. Y está, pues aquí, Corel está aquí. Vale, pues pintamos aquí. Y hay que ir a las vías del tren, así que vamos para allí. Ya venderé materia cuando tengamos a Cloud, porque Cloud... es que no me gusta no tener a Cloud. Y nada, hay que ir... por las vías del tren... Bueno... Ya están... se mueren solos. Aquí no nos vamos a encontrar nada muy difícil de derrotar, así que... Ay, casi. Seguimos por aquí... Hay que seguir las vías hasta el final y ya está. Acordaos de ir por abajo, porque por arriba no se puede ir. Aquí ya lo cogimos todo, así que... Es que iremos... ahora iremos a zonas ya visitadas, así que no habrán muchas cosas por coger. Entonces, estamos aquí... Vale, hay que ir aquí, al reactor mago que había aquí. Vale, intentamos entrar... dice... ¡Alto! Y ya está, es pelea. Pelea bastante sencilla. Equipo de ataque a... Vale, mía, son súper flojos. Así que no hay problema. Siempre, de hecho, ahora que estamos en el Mahamundi, podéis volver a retomar el boosting de nivel, por si queréis. Pero bueno, yo lo haré más adelante. Creo que por ahora no estamos a salvo. ¡Oh, no! ¡Maldita sea! Y se van... Pero... No cabía ese tren dentro del reactor. ¿Alguien me puede explicar dónde estaba el tren? Es imposible. Parece que se escapan con la materia enorme en el tren. ¡No! Malditos cabezas de chorlito. ¿Nos ha ganado el Shinra? El Shinra, qué raro. ¿Eh? ¿Sabes quién soy? Soy Zid. Soy esa maldita persona. Ahora déjame manejar el asunto. ¿Dónde va? Ah, que se va a pillar un tren. Bueno, un tren. Es un vagón. Como no cabía el de antes, este menos todavía. Vale, lo que vamos a hacer es quitar la velocidad por tres. Porque nos la va a liar ahora. ¿Cómo puedes conducir incluso esto? No me preguntes a mí. No lo sé. ¿Qué? No te preocupes. Sé manejar ese tipo de cosas. Dos palancas. Una a la derecha y otra a la izquierda. Y ya está. Sigue fácil. Ya, alternad las dos palancas arriba y abajo, ¿no? A juzgar con la velocidad del enemigo diría que tardará cerca de diez minutos. Vamos a volar. Sujetaos bien. Vale, ahora lo que hay que hacer es darle a la I y a la dirección hacia arriba y alternarlo todo el rato. Luego, bueno, ya lo veremos. Lo que hay que hacer luego. Es palanca, izquierda y derecha. Sí, todo el rato. Oye, pues no voy a estar así diez minutos, ¿no? Bueno, yo lo corto cuando lleguemos. Casi un minuto, tío. Qué pesadilla. Muy bien. Vamos a saltar. Venga, va. Saltemos. Se fusionan todos con Zee. Y ahora hay que ir avanzando y matar enemigos que nos encontremos y ya está. Muy fácil. Vamos a poner la velocidad. ¿Cómo se llama este bicho? Bueno, vale. Conducto de gas. Vale, nada. Nada difícil. Sigamos hacia adelante. Creo que hay un enemigo por vagón. Bueno, uno. Me refiero, bueno, un combate. Una batalla por vagón. Es que las voy a saltar. Porque es que voy a atacar todo el rato y ya está. Así que nada. Voy a saltar los combates. Espérate, que me han matado a Dalbarret. Vale, simplemente lo que he hecho es darle la materia de recuperar y revivir a Zee. Lo he recuperado y ya está. ¿Esto qué es? Maestro Lobo. Nada, esto caerá pronto, supongo. Oye, ¿por qué siempre atacaba, eh, tío? Vale, vale. Atacamos. Rayo Atómico. No son flojos del todo, eh. Lo que pasa es que... Bueno, seguimos estando un poco rojos a estas alturas del juego. Pero... Quita lo suyo, quita lo suyo. Nada, continuamos hacia adelante. ¿Esto qué es? Pistola Águila. Disparo doble. A este se le puede robar aro de guerrero. Pero bueno... Como de costumbre, yo lo voy a pasar. Madre mía lo que ha durado ese, tío. Lógicamente lo voy a quitar, pero... Vale. ¿Qué diablos vosotros, vosotros? Tengo que leer rápido porque... Muy bien. Si me he entendido, no tenía el romper. Shhh. Uf. Y ya está. Eso es lo que tenía que decir. Ya está. Esto es facilísimo. Ya está. Vale. Vamos a quitar la velocidad por si acaso. Porque esto no lo he hecho nunca. Tienes valor para venir detrás de mí. Nunca te olvidaré. No hay tiempo para esto ahora. Lo hemos puesto en marcha, pero ¿qué pasa con los frenos? Ya sé. Cierra la boca y mantente tranquilo. Si lo mantenemos así, nos estrellaremos directamente en Corel del Norte. Sí, pero callaos ya. Veamos. Si utilizamos alternativas de las palancas para acelerar, debería frenarse si movemos las palancas de arriba abajo simultáneamente. Entonces, lo que hay que hacer es... I más arriba, A más abajo. I más arriba... No vale. No funciona. Estamos aumentando la velocidad. La otra forma. Escucha otra vez. Hacia abajo. Hacia... Hacia abajo. ¡Eh, eh! ¡Oh, ah! Sí, hay que hacer. Primero, la I y arriba. Después, la A y abajo. Y después, otra vez, la A y abajo. Demon... Bueno, lo ponte en pantalla, seguramente. Así que no sé por qué me estoy enrollando. Si lo paramos antes de que se termine los 10 minutos... Recibimos un objeto extra. Nos dan la materia enorme. ¡Ah! Que me habían devuelto las materias de Cloud. ¡Ay, no lo sabía! Vale, si lo hemos hecho en menos de 10 minutos, y hablamos aquí, nos darán otra cosa. ¿Acaso no sois los que parasteis el tren de Shinra? El Shinra ha estado a punto de destruir de nuevo nuestras vidas. Puede que esté lleno de basura, pero este es el único hogar que hemos tenido, Barret. Naturalmente, todos hemos nacido y crecido en las minas de carbón. Por muy duro que pueda ser, nuestros corazones arden como carbones ardientes. Al cuerno con meteorito. Nosotros somos mineros del carbón, ¿no? Bueno, excava un túnel profundo y escóndete del meteorito. Eso es. Eh, chaval, ¿vas a dar algo para los que luchan contra el Shinra? Contra el Shinra. Lo saqué del pozo. ¿No es una piedra sorprendente? Y nos da la materia última. Que no sé lo que es, ahora lo miramos. Ha tenido que ser una batalla horrible. Tiene cicatrices por todo el cuerpo. Ya he hablado con el propietario de la posada. Hoy puedes descansar gratis. Vale, pues descansamos automáticamente. Última. Equipa magia última. No sé lo que es, sinceramente te lo digo. Bueno, equipáoslo si queréis. Nosotros bajamos. Y atentos aquí. Si entramos aquí y hablamos con este de aquí. Dice, meteorito se va a estrellar contra nosotros, ¿de verdad? Sigo siendo joven, nunca me volveré a casar. Este recuerdo es todo lo que me queda de mi marido. Te lo doy si le tienes al meteorito. Y nos da catástrofe, que es el límite número 4 de Barret. Que precisamente lo tenemos. Así que cogemos elemento. Cogemos catástrofe. Habilidad límite catástrofe. Y se la ponemos a Barret. Y ya está. Ponía chupado, no sé. Y nos da alta el logro catástrofe. Que es el de haber conseguido el límite final de Barret. Entonces, ponemos límite y le vamos a poner el 4. Sí. Luego, volvemos al barco volador. Que hay que ir por aquí. Subimos a esto. Y vamos al fuerte cóndor. Por si hay quien no sabe dónde está el fuerte cóndor. Podemos ir a Hunon, que está por aquí. Y el fuerte cóndor creo que estaba por aquí. Aquí, aquí. Está aquí. Este es el fuerte cóndor. Pero hay que bajar en un sitio con hierba. Así que solo podemos bajar. Ahí voy a quitar la velocidad por 3. Porque así no puedo ponerme bien. Voy a bajar aquí. Es que... Si está ahí, está más fuera que dentro. Bueno, de igual. Entramos al fuerte cóndor. A ver, hay que mirar el desnivel. Entramos aquí. Dice... Hemos estado luchando contra los Shindra durante mucho tiempo en este campo de batalla. Incluso ahora estamos inmersos en una guerra prolongada contra ellos. Si no tienes que marcharte ya, ¿nos ayudas a combatirlos? Mira, no quiero presionarte. Pero si hay otra cosa que debes hacer, ¿por qué no la haces antes? Le decimos, creo que podremos ayudar. ¿De verdad? En tal caso, ve arriba y te informarán de todos los detalles. Nada, subimos. Y hay que ir al puesto de vigilancia. Entonces, subimos por aquí. Por si os acordáis, este es el hombre. Es que dice... No está mal, en cualquier caso, bla bla bla. Un campo de batalla, no podemos olvidar eso. Si hablo, bla bla bla. No me interesa, he hablado solo para decir una cosa. Ah, pues nada. Este, en teoría, es el que nos da los cambios de afinidad. No sé si os acordáis, la primera vez que pasamos por aquí, dije que aquí dentro había un personaje que nos cambiaba la afinidad con Barrett. Era este de aquí. En el caso, venimos por aquí... Eh, ¿por qué no puedo pasar? Ah, vale, que es una escalera. Pensaba que era un raíl. Mantente firme. No, aquí podemos comprar. Pero bueno, no me interesa. Y aquí... Y aquí... Pues también podemos comprar. Pues tampoco me interesa. Mira, podemos comprar materia a todos. Aquí. Eso es bueno. Porque es la manera rápida de conseguir dinero. Pero bueno, que ahora mismo no me interesa, así que vámonos. No era aquí donde había que ir. Ah, espérate. No, no, no. Es por aquí. Es que, lo siento, no me conozco este... Este sitio mucho. Hay que subir por aquí. ¿Esta escalera? ¿Quieres subir por la escalera? Hostia, está muy un poco mal, eh, eso. Vale, este es el puesto de vigilancia. Oh. Lape Fénix. Bueno, sí, ya lo has visto suficiente. Para allá, ¿no? Es muy hermoso. Ah, vale, que había que ponerse adelante. Que no quería subir ahí. Quería hablar con el hombre. Os informaré de mis planes. El enemigo está apuntando al reactor de esta montaña. Y la escalaré para lograrlo. Debemos poner una trampa y soldados para proteger el lugar. Vale, es todo lo que tenemos. En el pueblo no hay dinero. Aun si quisiéramos luchar, tenemos las manos atadas. Estamos en la quiebra. Contratar a un soldado cuesta 400 gi... Tengo giles de sobra, así que no pasa nada. Así, si contratamos 20, necesitaríamos 8000. Sería ideal que pagaseis por los soldados. Compraseis las trampas, las instalaseis... Sabemos que esto es algo egoísta. Mandaremos a las familias a otro pueblo. Aceptamos nuestro destino. Volvamos al principio. Si el enemigo penetra aquí, hay que arrojarlos de inmediato. Ya sé que hay mucho que perder, pero os pido vuestra ayuda. No voy a preguntarle nada. Paso. Vale, estamos listos. Estamos listos. Esta es la batalla decisiva. Eso es porque cuando pasamos por aquí por primera vez, dije que hay ciertas partes del juego en las que se activa una batalla aquí. Que es una especie de batalla por turnos, como un tower defense. Ya lo veréis ahora. Y digamos que la última batalla de todo el juego es esta que vamos a hacer ahora. Y aquí, por ejemplo, hay que defender esta casita de aquí. Entonces, si le damos a la, podemos seleccionar. En plan, este es el luchador. Este es el atacante. Te pone fuerte contra, débil contra. Bueno, ya lo habéis visto. Este, por ejemplo, defensor, tiene máximo PG y pone 0-1. Así que entiendo que a medida que vayamos usando, pues, se podrán subir de nivel o no sé, la verdad. Y arriba vemos lo que cuesta cada unidad. Pero nosotros no vamos a poner nada. Así que... ¿Ese es el silencio del juego? Sí. Para obtener un objeto relativamente importante... Bueno, importante no es, pero... Esta es bueno, es un objeto bueno. Pues... Bueno, velocidad alta, ¿eh? ¿Cómo se cambia la velocidad? Vale, sí. Alta, alta. Qué lento va, por Dios. Nos interesa que llegue hasta el final porque tendremos una batalla extra y podremos obtener un objeto bueno. Eso sí, si perdemos, no podremos entrar aquí nunca más. Así que intentad no perder. Bueno, esto no lo he dicho antes. Ya que estos están subiendo a esta velocidad, pues, ya aprovecho y explico. Ahora hay que ir a por materias enormes. Hay cuatro. Se pueden perder. Es decir, no es parte de la historia. Y dependiendo de las materias enormes que consigamos, nos darán una recompensa u otra. Yo os voy a mostrar cómo conseguir las cuatro, lógicamente. Ya hemos conseguido una, que es la de parar el tren antes de que termine los diez minutos. Que eso lo hemos hecho antes. Y ahora, simplemente, bueno, podéis hacerlo de dos maneras. O esperar a que lleguen arriba y matar al enemigo. O directamente jugar a este minijuego y evitar que lleguen aquí arriba a la caseta. Pero no obtendréis un objeto bastante guay. Así que nada, lo voy a cortar hasta que lleguen arriba, eh. Yo no voy a esperarme aquí, tonto. Como veis aquí, mira, esto es un dragón. Y podéis ver la vida. Y, bueno, no sé. No, ¿cómo? Bueno, tiene un pie. Un corazón. No sé qué significa cada uno. Mira, bestia 6. Y bueno. Bueno, ya están llegando, ya están llegando. Esa advertencia, sí, no me importa. Invasión enemiga. Perfecto, perfecto. Estoy contentísimo. Oh, Dios, nos atacan. Contamos contigo. Y nada, no creo que sea muy complicado. ¿Es? ¿Cómo se llama? Uf, bueno, bueno, eh. Cuidado. Nada, nada. Atacamos y ya está. No creo que dure mucho, ma. Nos ha envenenado 2-3. Es peligroso, eh. Espérate, que la he liado. A ver. Espero que muera pronto. Vale, vale, ha muerto, ha muerto. Pensaba que estaba muerto ya. Yo, me refiero. Se llama CMD Gran Cuerno. Voy a nombre más raro. El caso es que nos da Guardia Imperial. Que es un... Está bien. Está bastante bien. Sí, lo logramos. Fantástico, gracias. Dudo que CMD ataque ahora. Ah, ah. Mira, está el Phoenix otra vez ahí. Oh, se abre el huevo. El nacimiento de Phoenix. Oh, no. Porque el huevo sigue ahí. Se muere para dar vida a su hijo. Es esa luz. El cóndor. Los huevos. ¿Qué? ¿Puedes salir y ver lo que es? Hay que salir por aquí. Vaya. Vaya Phoenix más raro. Cogemos la materia Phoenix. Phoenix. Y ya está. Pues ahí está el... Ah, que no puedo moverme. Vale, vale, vale. Y si se tira. Y ya está. Pues nada, volvemos. Ahora, hay que hablar con el hombre con el que hemos hablado antes. Que realmente no sé lo que ha dicho porque me lo he saltado todo. Tendría que haberlo leído, ¿no? Se llama la gente. Gracias a todos. Lo digo de verdad. Gracias. Aunque no hay nada que os podamos dar, nos aseguraremos de que siempre podáis parar y quedaros. O sea, que venid a visitarnos. Sí, sí. Y hay una cosa que olvidé deciros. Elemento clave. Materia enorme recibido. ¿Eh? ¿Qué es eso? Maldita sea. Es la materia enorme. La verdad es que es la materia de dentro del reactor. ¿Por qué diablos luchamos? No protegimos el reactor. Protegimos a los cóndores. Cuando se construyó el reactor nos obligaron a ayudar. Por eso supimos lo que había dentro del reactor. Sabía que llegaría ese día. Así que al irse los Shinra, entré sin que me vieran y me llevé la materia. No pretendía burlarme, pero supongo que terminó así. Lo siento, de verdad. Olvídate de ello. De todos modos, aún estamos vivos. Ya veo. Mirándolo así, estamos muy agradecidos. ¿La última materia enorme que buscan los Shinra está en el reactor submarino de Juna? Tenemos que llegar primero y vencerles a toda costa. Pero ya sabes, los Shinra están en alerta ya que siempre la liamos con ellos. ¿Qué tal si descansamos un poco y vamos a ver a aquel tipo un momento? ¿Quieres decir Claude? Sí, estoy preocupado por Tifa. Creo que le está afectando cuidar a ese tipo. ¿Qué tal si los vigilamos? Vamos a Middel. A Middel. Aún no sé cómo pronunciarlo bien. Pues nada, hay que volver a Middel. Y lo dejaremos ahí, seguramente. Y efectivamente lo vamos a dejar aquí. Y en el siguiente vídeo iremos a Middel, donde lucharemos contra un jefe. Y tendremos mucho, pero que mucho texto. Por eso lo quiero separar de este vídeo. Quiero que todo el texto esté en un mismo sitio. Así que lo dejamos aquí. Si te ha gustado o te ha servido, dale me gusta. Suscríbete si quieres apoyarme. Te lo agradecería muchísimo. Y nos vemos en otro vídeo. Adiós.